¿Qué es esto? Miren lo que acabo de conseguir, los nuevos labiales que prometen dejarnos mucho brillo, mucha luz en nuestros labios. Entonces, estos son los que se han hecho viral por todas las redes sociales. Yo dije, claro que sí, yo tengo que tener unos textos. Entonces miren, conseguí estos tres que están súper, súper, súper como que agotados. Entonces miren, este está hermosísimo. Este está como, así como pin, así como Barbie, Barbie, Barbie. Y miren este. Este está súper hermoso, súper rosita pálida. Está súper hermoso. Y este es el que más, más viral se ha hecho, que no se consigue por nada del mundo. Era el último que quedaba. Yo dije, claro que sí, yo tengo que tener esto. Necesito luz, necesito luz en mi labio. Así que vamos a probarlo. Vamos a dejar de hablar, de hablar tanto. Y vamos a ver qué tal. Ay, ¿cómo que se quita esto? Ok, listo. Ok, vamos a quitar. Y su valor es de 11,99. ¿Será que vale la pena? Ok, es súper fácil. Simplemente lo que hay que hacer así, jalar. Miren. Tienen que darle como un solo, una sola pompita. Y listo. Bueno, vamos a darle otra. Y listo. Ya. Súper listo. Dos pompitas le damos en la parte de abajo. Y listo. Bueno, le podemos dar otro también. Y listo. De tres a cuatro pompitas le dan. Acá en la parte de abajo. Y listo. Déjame darle otra poquita. Ay, qué amor. Hay que... Como que... No quiero que se me parta porque la mayoría de las personas como que le dan muchísimo y se le parte. Ay, huele divino. Huele así como a fresa. Y miren. Déjenme colocarme un poquito acá. A ver si puedan ver. Más o menos. Es súper brilloso y no se nota. Es como un brillo. Miren, déjenme ver cómo... Ay, cómo nada más ven el brillo. Miren, es como si fuera un brillo con brillito. Miren, es como si fuera un brillo con brillito. Y se ve así.